Dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Dura, dime, no, dímelo, ¿cómo es que es? Dura, yo te doy un 20 de dieta. Dura, dura, dura. Tú eres la máquina, la máquina del baile. Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile. Este perfume se siente en el aire. Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires. Está poderosa, media escandalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fue un delito eso de que estás hermosa. Te arresto en mi cama y te pongo las esposas. Tienes el toque, toque, toque. Miren el material, edición especial. Tienes el toque, toque, toque. Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 dura. ¿Qué está? Dura, manda arriba porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel.